Todo edificio necesita un lugar fijo, un lugar firme, una base sólida sobre la cual pueda ser edificado. En las construcciones naturales siempre se busca un lugar de fundamento, un lugar de cimiento estable, en donde se puedan asentar las bases para la edificación que se quiere construir. Sea una casa, sea un búnker, sea un condominio, sea un edificio, una torre muy gigante, un castillo, todos necesitan tener un lugar sólido, un lugar de base firme, en donde puedan colocar sus fundamentos para que estos a su vez puedan sostener todo el edificio que consecuentemente va a ser construido y edificado en ese lugar. Algo muy particular y muy interesante que pudimos ver la semana pasada es que el Señor Jesús, cuando lleva a sus discípulos a Cesárea de Filipo, lo vimos en Mateo capítulo 16, versículo 13, El Señor los lleva a ese lugar para decirle que edificaría su eclesia sobre una roca. Vamos a entender más adelante a través de la escritura a qué roca se refiere realmente. Pero antes de entrar en ese detalle, teológicamente hablando, quiero subrayar y notar, hacer notar el por qué Jesús utiliza esta terminología para referirse a su eclesia. El Señor Jesús utiliza la palabra roca porque Él está haciendo una referencia directa con un momento histórico en el imperio anterior, el imperio romano, es el imperio griego. Y vimos la semana pasada que este término que Jesús utiliza para definir al nuevo grupo de personas o la nueva asamblea que Él quería establecer en este planeta, llamándole eclesia, no era más que un organismo de gobierno, una institución política en su origen, que fue establecida o instaurada por Solón en Atenas. Entonces, lo particular de esto es que, como vimos la semana pasada, el Areópago, el lugar en donde la eclesia ateniense se reunía, estaba, era realmente un lugar, un monolito de roca, de mármol sólido, de más de 115 metros de altura, que se encontraba allí en el Agora de Grecia. Y lo interesante de esto es que ese monolito hasta el día de hoy existe, es un gran sitio turístico en Grecia, pero es una roca inamovible, es una roca muy gigante, muy pesada, de una sola pieza. Cuando Jesús habla con los discípulos y les llama a eclesia, haciendo el paralelo histórico, para que ellos se entendieran a qué Él se estaba refiriendo, y de paso les dice, y serán establecidos y serán fundamentados sobre una gran roca, haciendo el paralelo, como vengo diciendo, con ese monolito de mármol sólido, de millones y millones de años de antigüedad, sobre el cual el Areópago estaba establecido. Ahora bien, cuando Jesús dice que establecerá a su eclesia sobre una gran roca, tenemos que entender a qué roca se refiere. Y vamos nuevamente allí a Mateo capítulo 16, en el verso 18, cuando el Señor le habla al apóstol Pedro después de su respuesta, cuando Jesús les hace aquella interesante pregunta, ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y el apóstol Pedro al final responde, tú eres el Mesías o el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús en ese momento se maravilla y le dice a Pedro, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces viene la parte interesante aquí, cuando le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El propósito del Señor al hablarles de la iglesia no era solamente para hacerlos entender de que serían un cuerpo de gobierno celestial en este planeta. La vez pasada dejamos claro que Jesús en ningún momento quiso darle a la iglesia de él poder político, no quiso darle a la iglesia poder económico, no quiso darle a la iglesia un poder natural. El poder que Jesús le ofreció a la iglesia y que le entregó hace dos mil años está fundamentado y basado solamente en su espíritu. Y por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos querían poder, le habían pedido poder a Jesús, estaban esperanzados en recibir poder sobre las naciones, querían recibir poder sobre el imperio, querían ellos gobernar. Pero Jesús les dice no recibirán ese poder, en cambio recibirán el Espíritu Santo. La respuesta realmente es contrastante, es contraria a lo que ellos pudieron haber esperado oír. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre sus vidas y entendieron la magnitud de la gloria, de la inmensidad, de la dimensión de ese poder de Dios que estaba sobre sus vidas, automáticamente olvidaron todo lo demás. La iglesia del primer siglo dejó casa, padre, madre, negocios. En el momento que el Espíritu Santo vino sobre ellos, se dieron cuenta de que realmente no necesitaban otra cosa sino solamente estar con el Señor. Esta revelación del poder de Dios sobre la iglesia a través del Espíritu Santo fue lo que le permitió a la iglesia del primer siglo avanzar sin fronteras y extender el Evangelio a todo el mundo. Hoy en día, la iglesia, como dijimos la vez pasada, está confundida, corriendo de aquí para allá, detrás de las elecciones y de las votaciones populares, pensando que ese es el poder y la autoridad que Dios les prometió. ¿Cuán equivocada está la iglesia hoy? Está tan equivocada como el Israel de hace dos mil años que pretendía reinar sobre las naciones en un tiempo que no le correspondía. Sin embargo, al igual que hace dos mil años, hoy el Espíritu Santo nos está recordando esas palabras para que todo aquel que sea la iglesia de Cristo entienda, comprenda, acepte y valore verdaderamente que el poder que el Espíritu Santo le ha impartido sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa cualquier magnitud de pensamiento humano, sobrepasa cualquier autoridad, sea cual sea el organismo internacional. El Espíritu de Dios es Dios mismo, es el Dios creador del universo, quien hoy reside, vive, habita, coexiste dentro de los corazones de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. No necesitamos otro poder, no necesitamos otra autoridad, porque tenemos la autoridad máxima, que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Jesús les recuerda que Él establecería su iglesia sobre una gran roca, lo hacía solamente para que ellos se dieran cuenta de qué tamaño era la roca a la que Él se refería, si en la comparación humana había un monolito de mármol, de roca sólida, tan antiguo, tan inamovible, tan inquebrantable, tan pesado, sobre el cual estaba sostenida toda, toda, absolutamente toda la autoridad del imperio griego. Estaba, era esa roca la que la soportaba, era esa roca la que lo mantenía. Entonces ahora los discípulos podían entender que la magnitud, el peso, la gloria, el tamaño, lo preponderante, lo robusto, lo sólido del fundamento sobre el cual su iglesia, la Jesús, la iglesia de Cristo, sería edificada, era tal cual o mucho mayor que aquel monolito de roca de Grecia. Ahora bien, este fundamento que Jesús está mencionando, esta base que Jesús está mencionando, pues Él mismo la describe, y lo vamos a ver próximamente en los siguientes videos, Él describe cuál es esa roca al detalle y a la perfección. Hoy solamente quiero recalcar esto y decirle a toda la iglesia de que el Señor estableció una roca. Siempre decimos la roca es Cristo, pero realmente la mayoría de la cristiandad no comprende qué significa decir la roca es Cristo. Y por eso queremos explicarlo al detalle con la escritura desde el viejo pacto, pasando por la ley, los profetas y los salmos, a entender por qué Cristo es la roca y qué significa realmente que Cristo sea la roca. Ahora bien, la iglesia de Cristo Jesús, la escritura enseña que tiene fundamentos y la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesús el Cristo, la principal piedra del ángulo. Aquí en este versículo de Efesios capítulo 2, verso 20, al igual que Efesios capítulo 4, versículo 11 y muchas más, muchas citas más, la escritura nos demuestra y nos enseña y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!